No tengo información sobre la relación con Florida, o sea, no lo sé, no lo sé. Y cuando se mira, no lo sé, yo no lo sé. Y tengo la virtud de decir no lo sé cuando, no lo sé, porque no me gusta especular. Lo siguiente, lo que uno ve en una vida pública muy rápida, muy ágil, donde está saltando de un momento a otro, yo creo que él era un hombre muy inquieto, muy intelectualmente, muy arriba, estaba muy arriba. Entonces, era un cargo, era el otro, era irse del país, era asumir otro cargo, otro reto. Ustedes ven cómo lo eligen, lo eligen, lo eligen, está poco tiempo, es profesor, es un hombre de múltipla actividad. Eso es lo que hay que... Uno puede decir, de tal momento a tal momento estuve en tal parte, de tal momento a tal momento estuve en tal parte. ¿Por qué? No lo sé. Porque yo no puedo hacer mi especulación. Sé que duró tanto tiempo cada cargo, y ahí está en el libro, pues, día a día. Y lo que hizo en el día a día. La razón de por qué no se quedó en la cámara y si se aceptó la embajada en Chile, eso solo lo sabría él. O yo no he encontrado documentos que me permitan conocerlo. Yo creería que era un hombre tremendo etiqueto, tremendamente ágil mentalmente, y que estaba a la búsqueda de novedades. Y eso podría tener que ver con los universos. Sí, no, por favor. Claro que no, pero yo no la voy a contar. Buenas noches, estamos conmigo. Tardes, tardes. Buenas tardes, gracias Guillermo. Gracias, estoy a ver por esta conferencia. Bueno, son dos preguntas. La primera, quiero saber acerca si se casó, si tuvo hijos, cuál fue, ok, quién fue su esposa. Eso por un lado. Y por otro, hace pocos días, bueno, un día después de las elecciones que evidenciamos hace 15 días, la ministrada de gobierno, quien es cundinamarquesa, Nancy Patricia, indicaba que... Usted le tenía que añadir. Bueno, pues que no podemos tapar eso con un dedo. Tristemente. Sí, no, bueno, queremos aceptar. Ya no estamos al aire, ¿no? Ella decía que se va a sugerir una reforma política justamente con miras a estos partidos convergentes, porque es que están surgiendo, cada vez que hay elecciones estamos viendo nuevos partidos. Partido A, partido A, partido A, partido A, partido E, partido E, ¿sí? Y dentro de la connotación que hemos escuchado de parte tuya, pues, o se clasifican en liberales o conservadores. Entonces, ¿qué tan cercano está este planteamiento que tú nos indicas hoy a esa realidad frente a una reforma a los partidos? ¿Qué pregunta tan interesante? ¿Qué pregunta tan interesante? Todo el tiempo se dijo que en Colombia era un costo cerrado de la política liberal y conservadora y que no había más. Y ahora, pegamos el brinco al otro lado. Víctor, yo tengo que decir algo. El que haya un partido unidad, ese es el católico, ¿no? No. Me parece bien. Cristiano. A mí no me molesta. Pero que se requiere una reforma electoral, ¿sí? Y de financiación de campañas. Las dos cosas. Pero les tengo una mala noticia. La mala noticia es que no hay manera de que el actual Parlamento, por su composición política, se suicide aprobando una reforma política. No les conviene. Hoy en día, el Parlamento no se representa, creo que esta frase les va a gustar, el Parlamento colombiano no se representa sino a sí mismo. Y no representa a la nación colombiana. Estos eran hombres que representaban a la nación colombiana. Déjenme contarles que yo conocí a Ferio Andrade, el ministro de Justicia del periodo que les comento. Y fue un hombre que murió dejando a sus hijos educados en una casa, como el resto de los mortales. Hoy es otra cosa. Si es que los presidentes caminaban a pie de la plaza o iban a por el centro. A Valía Méndez, iban a por el palacio, a Rosario y a Tacho Clase. Pero ¿qué sucede? La reforma política que el país necesita, que el país reclama. Por ejemplo, ¿qué es esto del voto preferente? El voto preferente significa que sale elegido el que más plata tiene. Eso es la consagración, iba a decir de la pletocracia, no. Es la consagración de la plutocracia. Que el país necesita una reforma electoral, pero por supuesto, natural, natural. Y eso que les podría contar anécdotas de por qué quien está aquí sentado no es el actual registrador nacional del Estado civil. Pero eso lo dejamos para unos whiskeys como los que yo me tomaba. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Tú quieres intervenir? Ve, por favor. Bueno. Mientras el que va a intervenir en ese momento, uno de los asistentes, el señor Alberto Vaya, quiero agradecerle a la gente al doctor Luis, al doctor Fernando Carrera, hijo del doctor Luis Carrera Cadena, abogado, líder natural del Partido Liberal del Departamento, diputado a la Asamblea de Cundinomarica, fue fundador de la Universidad de América y uno de los más destacados notarios del país, propietario de la emisora de nueva época, hoy en manos de su hijo Fernando. A Fernando, muchísimas gracias por haber permitido que su emisora, la emisora tradicional de Fusagasugá, esté transmitiendo este evento. Al final vamos a relacionar algo muy importante, que es precisamente un encuentro muy aguerrido en un momento dado entre el doctor Luis Carrera Cadena y Carlos Lozano y Lozano. Eso lo veremos un poco más adelante. Buenas tardes. La verdad no había pensado participar, pero sí pienso en este momento que no haber sido, porque al colegio departamental, en el momento de su fundación, le pusieran el nombre de Carlos Lozano y Lozano, hoy en Fusagasugá, nadie sabría quién era ese señor, ni se preocuparía por saberlo. ¿Hay algún profesor de los formatos? Otra cosa, personajes de Fusagasugá en su momento cuentan así, lo que no pueden hacer los historiadores, porque ellos hablan de historia, de verdad, es cosas ciertas. Una anécdota es que fueron unas personalidades aquí de Fusagasugá a felicitarlo por los días que le correspondieron en la presidencia, y él despectivamente les dijo, no, si yo nací en Fusagasugá fue por accidente, porque mi papá venía de Ibagué y iba para Bogotá. Ese es el cariño que Carlos Lozano y Lozano sentía por Fusagasugá. Pero se la cobraron, se la cobraron. Y el que se la cobró justamente fue Luis Carrera Cadena. Cuando él vino a pedirnos votos, para ir a la Cámara de Representantes, a los Fusagasugueños, estaba encabezando un movimiento, Luis Carrera Cadena, que entre otras cosas, fue el que invitó a los Fusagasugueños de entonces, un grupo que había, para que fuera a hablar con el señor presidente de la República, el doctor Carlos Lozano y Lozano, para felicitarlo por ser Fusagasugueño, y le salió con el cuento que acabamos de oír. Cuando él vino aquí a Fusagasugá a pronunciar un discurso, era buen orador, entre otras cosas, en una casa que era de un familiar tuyo, Manuel María Díaz, aquí en Fusagasugá, pues ya Luis Carrera y Tupo Clavijo, muy amigo de tus familiares, era médico, político, lo silbaron, no lo dejaron hablar, y Luis Carrera Cadena le dijo, ahora sí eres Fusagasugueño, Carlitos. Yo prometo que no le voy a aportar este carnet a los nietos, entre otras cosas, porque tú me hiciste una pregunta que no contesté, tuvo una sola hija, que se llama... ¿Bajo el vehículo matrimonial o un FF por ahí? Niña, por Dios, ¿cómo se costó? No, 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 él se casó, tuvo una hija, que se llama Margarita, Margarita es pintora, tuvo dos hijos, uno de ellos estuvo cuando lanzamos este libro, Carlos Elbrin, incluso aquí hay palabras de Carlos Elbrin, Carlos Lozano Cabellier, y es dueño de una empresa supremamente floreciente en Colombia. Yo pensaba que aparezca como sea la placa que yo vi en alguna pared de la ciudad y vincular a la familia Cabellier Lozano al desarrollo cultural, olvidándonos de estos episodios por Luis Carrera, olvidemos de eso. Nosotros lo que necesitamos en este momento es fomentar la cultura, es fomentar la historia, es fomentar aquello que nos una. Muy probablemente ese episodio puede ser cierto, pero te voy a apuntar uno parecido, mi mamá nació en Armenia, pero si tú le dices que no soy en Armenia, ella se pone un lado, y ella le dice, mi mamá le dice, yo no tengo nada que ver con Armenia, yo soy de Fusa, y nació en Armenia, ¿qué hacemos? Y mi tía nació en Ibagué, el único que sí nació en Fusa, la suplaza, el señor aquí presente, Humberto García Moreno, hermano de mi mamá y de mi tía, pero hay gente que, yo no quiero asombrar a los sábados, ¿me explico? Sino que ya tuvo ese pequeño accidente, y ya que hay un goleño, se llama Carlos Los Ángeles, inventemos los ángeles, para que nos colaboren, para hacer cosas importantes en materia de cultura, ¿me explico cuál es mi motivación? No estoy diciendo que Guillermo jamás faltaba, jamás, o tú hayas dicho algo que no es cierto, no, puede ser cierto, pero dijéramos, déjémoslo de lado, déjémoslo de lado y busquemos la parte positiva, de claro, mirando pues toda su, toda su hoja de vida política, diplomática. Muy bien, perfecto. A ver, Elena, ¿cuál es su pregunta? Muy buenas tardes, felicitaciones por estar acá, porque, al atardecer, es muy difícil, que la gente dedique, el tiempo de estar acá, escuchando, a don Fernando, que le digo con cariño, don Fernando García, historiador de nuestro municipio, don García, discúlpete, quien les habla, es Flor Helena Gómez, nacida en esta tierra, hace 66 años, soy vigía del patrimonio cultural de Fusagasugá, recién reconocida como gestora cultural, y hago parte de los gestores culturales de Colombia, respecto al colegio, Carlos Lozano y Lozano, orgullosamente soy lozanista, en este momento, debiera estar esto colmado de lozanistas, somos una familia muy grande, y tras la huella de don Fernando, recuerda usted que estuvo en su oficina en Bogotá, no, en mi casa, ah, fue en su casa, es que tiene tanto dinero que para su oficina, bueno, perfecto, con el apoyo de doña Virginia Camargo, fui a la casa de don Fernando, estoy muy dialogando, porque me interesa, que nosotros los Fusagasugueños, conozcamos la historia de don Carlos Lozano y Lozano, que desafortunadamente, la gran mayoría desconoce de su labor, de su gestión, solamente se hace mención cuando se dice, que por allá en 1942, él fue presidente de Colombia, como lo hablan también de don Jorge Luis Elgaitán, que solamente se toca el tema cuando fue asesinado, todo el bagaje, todo lo que él nos dejó, es un legado para Fusagasugueños, especialmente para los losaristas, yo hago la labor de un ratón, me he entrado al consejo municipal de Fusagasugueños, y he estado husmeando en sus acuerdos municipales, en sus actas, estoy caminando, estoy trasegando desde más o menos 1916, que es donde encuentro yo la información. resulta que después que el presidente para la época, Carlos Lozano Lozano, los concejales de Fusagasugueños, le hacen un reconocimiento, dándole el nombre, no solamente al colegio que hoy existe, porque estamos hablando entre 1943 a 1945, más o menos, hay un acuerdo municipal, donde se le deja el nombre de él a una institución educativa, pero no era el Carlos Lozano que hoy conocemos. Y hay un telegrama, que ya lo vi, es telegrama, donde Carlos Lozano y Lozano manifiesta sentirse orgulloso de haber nacido en esta tierra. Está en el documento. Y por eso, de alguna manera, creo que me siento un poquito inconforme cuando se manifiesta lo contrario. Está escrito, está en un telegrama. Cuando ustedes tengan bien, lo compartimos. ¿No realmente en el momento la metida para los votos no corrigan? No sé, pero está el telegrama. Pero si está el telegrama, yo quiero ese telegrama. Con mucho gusto. Para los trases a los miembros, que si les vean, ¿cómo nos van a ayudar? Con mucho gusto. Entonces, don Fernando, es el creativo. Escúchenme ustedes. Estuve tras sus huellas. Intervine en un control político sobre el patrimonio cultural de Fusagasugá y se menciona a usted. Y en ese momento, su merced estaba en Argentina. Estaba por allá trasegando no hace mucho. ¿Cuál es una idea? Que el presidente del consejo de Fusagasugá actuante quiere que coordinemos para que su mujer se venga al municipio y en un escenario mucho más grande y con mayor convocatoria. Nos comparta su conocimiento, su investigación. Que ese libro no fue escrito ayer ni anteayer. Eso lleva rato. El conocimiento debe democratizarse. Así como la historia. Pero claro, pero... Escúchenme si me haya tomado mucho tiempo, pero era para hacerle la invitación a don Fernando para que coordinemos con el presidente y con el consejo. Muchas gracias. Bueno, este libro se lanzó... Este libro se lanzó... Yo les voy a mandar las fotos. Este libro se lanzó en un escenario donde habían diez exministros de Estado. Diez exministros de Estado. Estaba la élite de la sociedad colombiana. Lo que ese día se dijo, cuando este libro se lanzó, se publicó en este. Yo voy a tratar de conseguir ejemplares de uno y otro para ustedes. Pero yo tenía la deuda moral de venir a compartir esto con ustedes y hacerlo de esta manera como lo hemos hecho. Y esto ha sido posible porque Guillermo y yo hablamos todos los días. Me mandan unas imágenes bellísimas. Yo le contesto. Él es un gestor cultural muy importante. Las personas que nos dedicamos a esto nos dedicamos por amor, por afecto. Y por supuesto que el conocimiento es para democratizarlo. Cuenten conmigo. Lo que hay en esta cabeza tiene que pasar a muchas cabezas de muchachos. Por supuesto. Porque ese es el objetivo de nosotros los maestros. Cuando a mí alguien me dice el profeta, yo digo, yo estoy feliz porque yo soy un profesor. Yo nací primero para aprender y después para enseñar. Y tuve maestros que si hablo de ellos me conmigo profundamente. Ahora es el tiempo de edad. Todo lo que toca. Cuenten conmigo. Invéntense cosas. Yo hablo con el que quieran. Con permiso del Guillermo pero con él han hablado mucho mejor. Me parece esa labor de rastreo de ordenanzas fenomenal. Imagínense llevarle a los nietos de los años vean, este telegramos que dio su papá a la ciudad y lo rescatamos y aquí usted lo tiene. Es un hombre sensible, bueno, querido, yo lo conozco, Carlos de Ríos, Cabernet lo sabe. Buena persona que si nosotros sabemos llenar nos va a ayudar. La gente es buena desde que uno sepa llenar. Cuenten conmigo. Pero como dijo Benedetti, no hasta uno ni hasta dos ni hasta diez sino hasta siete.